El Degar no llegó a la vida por casualidad. Vino al mundo para cambiarlo. Ella debía ser la primera mujer libre. La mujer del futuro. Cuando cumplió dos años ya había aprendido a leer. A los tres sabía escribir. Cada minuto de su vida estaba organizado según un plan. A los 14 comenzó estudios en leyes, medicina y filosofía. A los 17 se convirtió en la abogada más joven de España. Señora, ¿a dónde las haces pasar? ¿Puedo saber por qué no quiere el texto de mi hija? Cuando un régimen cae hay que construir uno nuevo. ¡Viva la república! Dicen que es muy importante. Todo el mundo quiere saber cómo es la niña que escribe sobre sexo. Abel Belilla, encantado. Queríamos invitarte a alguna de las reuniones del partido. Son hombres. Quieren aprovecharse de nosotras. Razón de más para ir a esa reunión. Tenemos que ser nosotras quienes defendamos nuestras ideas. Sin intermediarios. A bañeros, a joven prodigio Hildegar Rodríguez. Sin interpretaciones. Ya no irán solo los hombres. Nos hemos decidido también a luchar. ¡Ya! Hay más cosas ahí fuera. Debería salir a conocerlas. Fuiste concebida para cambiar el mundo. No te distraigas. Si os violasen a vosotros, no mirarías para otro lado. Cobardes, analfabetos. Yo no soy de nadie. Todo lo tuyo es mío. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Gracias por ver el video.